¡Muchas gracias! Gracias por ver este interés por un tema para mí muy interesante como es el de la autenticación pero a la vez complejo y con muchos matices y muchos recovecos, vamos a llamarlo así. En primer lugar agradecer, pues como el resto de los ponentes yo creo que han hecho hoy y creo que merece la pena, agradecer a Plain Concepts por organizar este evento, un evento como este, de esta dimensión y con esta calidad. Y por supuesto a todos los sponsors y colaboradores por hacer lo posible, por permitirnos estar aquí, que vosotros estéis aquí y que podamos compartir un poquito el contenido de esta sesión. Este soy yo, soy software, bueno, developer en Plain Concepts básicamente y de vez en cuando me gusta salir a la montaña, me gusta mucho. Y hoy venimos a hablar un poco del concepto de autenticación, ¿vale? Autenticación en la aplicación es .NET desde varias perspectivas diferentes. Me gusta empezar estas charlas con este comentario, no es mío, hay otras personas que hablan de autenticación en el mundo de .NET que empiezan las charlas de una forma parecida y al final es, la autenticación es complicada, per se, ¿vale? Tenemos un catálogo de plataformas, de herramientas, de protocolos de autenticación, de características, de las propias aplicaciones, requerimientos de negocio que hacen que sea realmente complejo, ¿vale? Hay muchas opciones y es complicado, ¿vale? Un poco el objetivo de la sesión de hoy, ¿se ve más o menos? ¿Los del fondo veis un poco? ¿Nada? Vale. Vamos a ver si esto, somos capaces de hacerlo así. Vale, el objetivo de la sesión de hoy es hablar un poquito de estos tres escenarios, ¿vale? No vamos a entrar, por eso quiero gestionar las expectativas porque estáis a tiempos de salir, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, no en profundidad de lo que son las, el cómo configuramos las diferentes opciones de autenticación desde el punto de vista de aplicaciones web o desde el punto de vista de aplicaciones nativas, sino lo que me gustaría es, centrado en estos tres escenarios, que veamos un poquito las diferentes posibilidades, las diferentes opciones que tenemos en base a cuáles son las características de la aplicación que yo estoy desarrollando, ¿vale? Los tres escenarios básicamente son una aplicación que tiene usuarios locales, es decir, no habla, normalmente lo planteo en tres elementos, cómo gestiono los usuarios, qué tipo de aplicación y si hablan o no hablan con APIs externas, ¿vale? El hablar o no hablar con APIs externas es básicamente por decir, necesito algún tipo de autenticación para hablar con esas APIs externas o no, ¿vale? El primero de los escenarios es el más sencillo, es el de las aplicaciones que podemos conocer de más tradicionales, es una aplicación web, autocontenida, que va a tener sus usuarios en una base de datos local, que no va a hablar con una API externa y por lo tanto podemos utilizar una serie de herramientas y una serie de estrategias de autenticación. El segundo escenario es un escenario más corporativo, en el que nosotros vamos a tener una serie de requerimientos o por lo menos vamos a tener una gestión de usuarios basada en algún tipo de directorio, directorio activo, tanto puede ser on-premise, con un Active Directory, con un ADFS que expone esa funcionalidad hacia el exterior o bien con un Azure Active Directory o con cualquier otro mecanismo de autenticación, de directorio, ¿vale? Aquí normalmente las aplicaciones que podremos autenticar son tanto aplicaciones web, server-side rendering como SPAs y también aplicaciones nativas, ¿vale? Desde el punto de vista del primer escenario, aplicaciones nativas no tiene mucho, no tiene mucha enjundia, ¿vale? Por eso me las he saltado. El escenario aquí normalmente es que estas aplicaciones, tanto nativas como aplicaciones web, van a querer hablar con unas APIs que normalmente vamos a tener protegidas o vamos a tener autenticadas también con mecanismos que van a estar soportados o que van a delegar esa autenticación, el sistema de autenticación en el propio directorio activo, ¿vale? Entonces aquí hablaremos de este tipo de aplicaciones y utilizaremos un ejemplo con Azure Active Directory para que veamos un poquito qué tipo de herramientas tenemos por ahí. Y el tercer escenario es un escenario un poquito más complejo en el que, también orientado a escenarios corporativos, pero un poquito más complejos en el que no tengo o no tengo solamente un directorio para gestionar a todos mis usuarios o tengo mis usuarios, parte de mis usuarios gestionados en un directorio activo y además tengo usuarios locales, ¿vale? Es decir, tengo diferentes fuentes de verdad, diferentes tipos de usuarios que van a poderse autenticar en diferentes proveedores de identidad. Por lo tanto, lo que plantearemos en este escenario es introducir una pieza que será un servidor de OpenID Provider o IDP que tenéis ahí detrás, OpenID Provider, que nos hará un poco de Federation Gateway y explicaremos qué es este concepto de Federation Gateway y veremos cuáles son las herramientas, cuál es el tooling que podemos utilizar en este tipo de escenario, ¿vale? La idea es esta, es que os quedéis con la idea de estos tres escenarios y veamos o podamos ver cuáles son las diferentes herramientas, cuáles son las diferentes opciones que podemos utilizar en cada uno de estos, ¿sí? Todavía estáis a tiempo de iros. Si no cumple vuestras expectativas. Vale, por aquí debajo, aunque no lo veis, todas estas PPTs os las compartiremos. Todo el código que os voy a enseñar en esta presentación está expuesto aquí debajo en un público, en un repositorio mío de EREC Hub, por lo tanto tenéis ahí acceso libre. Creo que es un escenario bastante interesante, tengo que poner un poquito más instrucciones de cómo ponerlo en marcha, pero tenéis escenarios bastante interesantes, ¿vale? Sin más, empezamos con el primer escenario. Seguís sin ver nada los del fondo, ¿verdad? Perfecto. Ya no lo vuelvo a preguntar más porque entiendo que no cambiará de aquí al final, ¿verdad? Vale, en este tipo de escenarios, recuerdo, escenario 1, usuarios locales, tengo una aplicación web, tanto server-side rendering como aplicación SPA, en la que tengo usuarios locales, no tengo que hablar con ninguna API externa, por lo tanto, puedo utilizar un mecanismo estándar de autenticación, el de toda la vida, ¿vale? Yo voy a ir a un endpoint de login, normalmente ese endpoint de login irá a la base de datos a verificar que el usuario y la contraseña de la persona que está iniciando sesión existe en la base de datos y si existe en la base de datos, generar una cookie en caso del escenario de aplicaciones server-side rendering, aplicaciones MVC y el usuario estará autenticado, ¿vale? En este tipo de escenarios, la herramienta habitual en el marco de trabajo de ASP.NET, ASP.NET tradicional, Full Framework y ASP.NET Core exactamente igual, es utilizar ASP.NET Identity. ASP.NET Identity es una herramienta, es un framework que me permite gestionar usuarios locales almacenados dentro de la base de datos, me permite una estructura de base de datos flexible, me propone una por defecto, pero yo la puedo personalizar, ¿vale? En base a la estructura de datos que yo tenga, una estructura de una base de datos, un esquema que tenga legacy, puedo adaptarlo sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Puedo utilizar la misma estructura que me propone o puedo personalizarla, puedo añadir o quitar elementos en base a cuáles vayan a ser mis necesidades, ¿vale? Esa funcionalidad se apoya un poquito en Entity Framework Core y en el modelo de Code First y Inmigraciones, por defecto. Es un modelo que, por defecto, establece un guardado de las contraseñas jaseadas en la base de datos, por lo tanto, el proceso de login ya no, no tenemos ninguna contraseña en claro en la base de datos, nadie las tiene, entiendo aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Seguro? Viene con una seguridad habilitada por defecto, con una generación de claves, con un salt en el que hace, por defecto, mil rotaciones de clave. Bien, seguridad con las características mínimas que esperaríamos en una aplicación desarrollada en el 2019, ¿vale? Tiene otras características como el soporte para multi-factor authentication, soporte para recuperar contraseñas, es un framework bastante completo. No me voy a extender mucho, ¿vale? Porque me gustará avanzar más en los otros dos escenarios. Lo que tenemos hoy, bueno, tiene soporte también para proveedores externos de identidad, es decir, aparte de que yo pueda integrarme con usuarios locales, podría llegar a integrar un login con Facebook, un login con Twitter y todo ese tipo de cosas. Vale, estas cosas que nos piden ya en todas las aplicaciones de ahora, vale, vaya. Lo que tenemos ahora, la implementación que tenemos ahora está muy ligada a lo que son las cookies, ¿vale? Porque este es un framework, es una aplicación, ASP Net Identity salió o nació un poquito con la idea de gestionar la autenticación de aplicaciones server-side rendering, aplicaciones que van a ejecutarse en el contexto de un navegador y por defecto el mecanismo de autenticación que vamos a utilizar en un navegador son las cookies. ¿Sí? Estamos de acuerdo. A partir de ASP Net Core 3, que no, que no lo voy a conseguir. Uy, si estoy muy atrás. Vale, aquí, que no encontraba lo que yo quería. A partir de ASP Net Core 3, tenemos también una plantilla que vamos a poder utilizar para cuando creemos aplicaciones SPAs, tanto con Angular como con React, que son las dos plantillas que tenemos por defecto en ASP Net Core, habréis oído que han integrado Identity Server como proveedor de identidad para este tipo de aplicaciones. Sabéis que las aplicaciones SPA normalmente se ejecutan en el contexto del navegador, pero normalmente hablan con un API a través de peticiones AJAX, o, bueno, sí, peticiones AJAX con el servidor, y normalmente ese tipo de peticiones, cuando las queremos autenticar, utilizan un mecanismo diferente al de las cookies. ¿Vale? Normalmente cuando vamos a implementar un API HTTP, no vamos a asegurizarla con cookies, sino que vamos a asegurizarla normalmente con tokens. Estoy hablando de cookies y tokens y hablaré normalmente en el contexto de esta sesión de estos dos elementos. Hay otros mecanismos de autenticación, ¿vale? Autenticación integrada de Windows, certificados... Vamos a obviarlas por ahora. Centraremos el escenario en estas dos, ¿vale? ¿Por qué es importante separar estos dos mecanismos? Pues porque si nosotros estamos autenticando nuestras APIs con cookies, estamos exponiendo nuestra API a problemas de seguridad conocidos. Cross-site request forgery, alguien puede estar haciéndonos un ataque a través de una web maliciosa sin ningún tipo de protección. Y son ataques conocidos, son ataques que si alguien ve que vuestra API está utilizando ese tipo de mecanismo de autenticación, alguien va a utilizar. La pregunta no es si lo va a utilizar o no, sino cuándo lo va a utilizar. Si hoy o mañana o pasado. ¿Vale? Por lo tanto, es importante que conozcamos que aplicaciones basadas en el navegador que van a ser renderizadas en el servidor pueden utilizar las cookies, pero aplicaciones SPA que van a utilizar un API HTTP, ¿vale? Tienen que ser, esa acceso a ese API HTTP tiene que ser securizada mediante tokens, normalmente tokens BIDER, utilizando una estructura de datos JWT, que veremos un poquito más adelante, que es el estándar habitual. ¿Vale? ¿Por qué en ASP.NET Core 3? Pues porque se ha integrado ahí este tipo de plantillas. Vamos a ver una pequeña demo. Todavía hay algunas cosas que no acaban de funcionar del todo bien, pero bueno, os enseñaré un poquito qué es lo que tenemos en estos momentos. ¿Vale? Vale. La idea es que tengo esta aplicación de aquí. Esta es una aplicación normal de toda la vida. Es una aplicación MVC, tiene usuarios locales. ¿Vale? Vamos a ejecutarla y os voy a enseñar un poquito qué es lo que tenemos o qué es lo que nos ofrece ASP.NET en estos momentos. ASP.NET Identity en estos momentos. Va a ser relativamente sencillo, relativamente rápido, pero simplemente para que veáis de un vistazo qué es lo que nos ofrece. ¿Vale? Arranco la aplicación. Exactamente una aplicación normal. Se expone en el puerto 5001. ¿Vale? Y vemos que tenemos una... Bueno, está un poco modificada la información que muestra en estos momentos porque quería aprovechar un poco para daros una pequeña pincelada de cómo funciona el tema de la autenticación en ASP.NET Core. Sobre todo en la parte de ASP.NET Core. Y me voy a extender muy poquito, pero pensad que la autenticación en ASP.NET Core es un conjunto de elementos que nosotros vamos a registrar en el contenedor de inyección de dependencias, donde vamos a registrar un conjunto de esquemas, handlers y opciones para cada uno de los handlers. Y podemos registrar un número infinito de ellos. Todos los que nosotros queramos. ¿Vale? Simplemente tenemos que darle un nombre al esquema único dentro de todos los que registremos. No puedo repetir el mismo esquema dos veces. Voy a decidir qué handler, qué authentication handler va a gestionar esa autenticación. ¿Vale? Y voy a definir en las opciones de ese handler cómo quiero que ese handler se comporte. Básicamente tenemos diferentes tipos de handlers. ¿Vale? Que es lo que nosotros vamos a ver cuando hagamos dentro de Visual Studio, cuando gestionemos o cuando configuremos la autenticación, que lo hacemos dentro de la clase Startup. Algo parecido a esto. Ahí va. ¿Vale? Llamamos a la Add Authentication y cada uno de los elementos que nosotros hacemos es estos de AddTwitter, AddCookies, son todos métodos de extensión que nos ocultan determinadas funcionalidades. Pero si vais al método básico de añadir esquema, es muy claro lo que hace este mecanismo de autenticación. Añade un esquema. Aquí a la derecha ese esquema va a tener un nombre. ¿Vale? Este es el nombre que yo le voy a dar al esquema. Y el esquema registra o ese Add esquema permite definir dos tipos genéricos. Uno, el tipo de opciones que va a tener este handler y el tipo de handler que yo voy a utilizar. ¿Vale? Hay diferentes handlers dentro de lo que es el repositorio de ASP.NET Core, dentro de la parte de seguridad, donde vamos a poder gestionar, pues, desde autenticación por cookies, autenticación por tokens JWT, autenticación basada en OAuth, autenticación basada en Opinity Connect, autenticación basada en WS Federation y luego, por encima de todas estas, algunas específicas que van a gestionar autenticación con Twitter, con Google o con Facebook. ¿Vale? Voy a tener algunas más desde el punto de vista mantenidas, desde el punto de vista de comunidad, pero ese es el catálogo de lo que tenemos. A partir de esos handlers, estos, ¿cómo vamos a configurar los mecanismos de autenticación dentro de ASP.NET? No entro más porque no me da tiempo, pero hay mucho para explicar por aquí debajo de cómo funciona realmente. Una vez que yo estoy aquí, lo que tengo que hacer es el mecanismo de registro. Me voy a registrar. Voy a poner una contraseña segura. Me registro. Os he explicado que esto funciona con el sistema de migraciones de ASP.NET Core. Por lo tanto, me dice que hay un error porque la base de datos no está creada. Puedo hacer una aplicación de migraciones directamente desde aquí. Me crea la base de datos directamente. Este es el middleware de Developers Exceptions. Está tardando un poco en generar las migraciones. Me dice que ya ha terminado. Puedo refrescar la página. Y cuando refresco la página, me da el confirmar. En principio, yo estoy ya registrado y autenticado aquí. En el momento que estoy autenticado, lo pongo un poquito así para que lo veáis. Aunque lo veáis un poco en la distancia, os lo voy explicando rápidamente. Toda esta son una serie de vistas que me da ASP.NET Identity por defecto, donde yo puedo gestionar el perfil del usuario. Yo puedo añadir el email, puedo mandar un email de verificación en caso de que el usuario se registre en mi página y quiera verificar el email. Todo ese tipo de escenarios más o menos modernos que estamos utilizando en aplicaciones web en estos momentos están soportados. Podría añadir el número de teléfono. Tiene un servicio también donde yo puedo registrar un sistema de envío de SMS también para poder verificar que un teléfono es el que realmente, o que el usuario tiene el teléfono que realmente está introduciendo. Tendría una página donde puedo cambiar la contraseña. Tengo la opción de vincular logins externos a una cuenta de usuarios local. Por ejemplo, si yo sobre esta cuenta que soy, hugobeargeplainconcepts.com, añado un login de Twitter, me va a redireccionar a Twitter. Yo tengo esta aplicación vinculada o registrada para que pueda autenticarse en Twitter. Me dice que me ha añadido un login externo y a partir de ese momento, si yo hago un logout y vuelvo a intentar acceder a la aplicación, en vez de utilizar un usuario y una contraseña, voy a utilizar el login de Twitter. Y utilizando el login de Twitter, me vuelvo a redirigir a la página de Twitter, vuelvo a ser exactamente el mismo usuario que yo tenía antes. Es decir, lo que me permite es mantener ese usuario local y vincularle de uno a n proveedores externos que me van a permitir identificar de forma única a un usuario independientemente de cuál sea el proveedor de identidad que utilice. Otro de los elementos que me parecen muy destacables de este framework, de esta plataforma, es que es muy sencillo añadir una multiple factor authentication. Con muy poquito esfuerzo puedo generar una página como esta, en la que puedo generar un QR y puedo utilizar una aplicación de las que seguro que muchos tenéis instalada en el teléfono, una aplicación de Authenticator, que me va a permitir gestionar esta MFI directamente con un código, un TOPT, un Time When Based Token Password, que es lo que me va a permitir gestionar esta autenticación basada en doble factor, algo que conozco, que es una contraseña, y algo que tengo, que es el teléfono que me permite verificar ese doble factor de autenticación. Es muy sencillo añadir este código. Y una de las cosas que se añadieron con el tema de GDPR, de la GDPR, es que añade esta página en la que podemos tener acceso a toda la información personal y descargar toda la información personal de un usuario, o incluso podemos borrar todos los datos personales que tenemos de ese usuario dentro de nuestra aplicación. Esto es lo que nos proporcionaría un framework de estas características. Vamos a hacer un logout, vamos a parar esta aplicación. Quiero parar esto. Y movámonos. ¿Dudas, preguntas por aquí? No. Seguimos. Escenario 2. En este caso, os recuerdo que estábamos hablando de una aplicación que normalmente va a utilizar un directorio activo. En este caso vamos a utilizar Azure Active Directory. Una de las características que nos añade este escenario es que vamos a soportar lo que llamamos el single sign-on. El single sign-on es algo muy interesante desde el punto de vista corporativo, porque al final Azure Active Directory o cualquier otro directorio de estas características, lo que nos va a permitir es tener un único punto, un servidor central o un único punto que va a gestionar la autenticación de los usuarios para diferentes aplicaciones. Para cada aplicación me va a proporcionar la información necesaria para el usuario con respecto a quién es ese usuario, qué información quiero para ese usuario, y además me va a poder permitir en el caso de Azure Active Directory definir una serie de roles dentro de esa aplicación. Y en principio el contexto es que la primera vez que yo utilizo una aplicación de las que está registrada con un Azure Active Directory me va a redirigir al portal de Azure Active Directory y me va a pedir usuario y contraseña. Yo introduciré usuario y contraseña y me devolverá a la aplicación con la información que yo haya requerido. Pero la segunda aplicación que yo use me redirigirá al portal de autenticación, pero como el portal de autenticación ya sabe quién soy, porque ha emitido una cookie con la información de quién soy y yo esa cookie, mi navegador, mi browser de forma automática se la va a enviar, dice, ah, vale, tú eres Hugo, ya sé quién eres, estás intentando acceder a esta aplicación, vale, te doy la información de autenticación, los ID tokens o lo que necesites, te la doy automáticamente sin necesidad de volver a introducir credenciales de usuario. Por lo tanto, desde el punto de vista de aplicaciones corporativas, estoy en un escenario en el que, imaginaros, yo soy un trabajador que entra a las 8 de la mañana y arranco la primera aplicación, meto mis credenciales, vale, y durante todo el resto de mi jornada laboral puedo estar trabajando con todo el resto de aplicaciones corporativas, vale, sin tener que volver a introducir credenciales. Es decir, como el escenario que veníamos utilizando en las empresas tradicionalmente de autenticación integrada de Windows, pero basada en un directorio activo que tengo en la nube con un soporte, en este caso, con el protocolo OpenID Connect, vale. Azure Active Directory en estos momentos soporta estos protocolos que os pongo aquí, WS Federation, que es un formato de autenticación, iba a decir legacy, pero que no me oiga nadie, vale, que se utiliza en algunos productos, bueno, utilizado hace unos años, pero que está cada día más en desuso, hay todavía algunas herramientas, algunas plataformas que la usan de forma intensiva, pero desde hace unos años tuvo un gran auge, sobre todo OAuth 2, y en los últimos tiempos todos los sistemas de autenticación modernos están, sobre todo, dándole una importancia muy alta al concepto de OpenID Connect, vale. Azure Active Directory soporta OpenID Connect con los endpoints de V2, aquí os dejo una URL con los enlaces a la documentación, vale, y el directorio al final lo que va a poder autenticar son los dos tipos de aplicaciones que yo voy a querer utilizar, que son aplicaciones web, tanto aplicaciones web como aplicaciones, como APIs HTTP, vale. ¿Cuál sería el escenario de trabajo? Bueno, vamos primero a esto de, pero ¿qué es OpenID Connect? Vale, al final OpenID Connect es un protocolo de autenticación basado en OAuth 2 y de hecho utiliza diferentes flujos definidos en OAuth 2, pero lo que añade es la característica, lo que se dice es que es una pequeña capa de autenticación por encima del protocolo de OAuth 2. Lo que me añade es la característica de devolverme mediante uno de los tokens que emite, y de token en este caso, la información que el servidor de autenticación tiene con respecto al usuario que inicia sesión, vale. Esto no lo hacía OAuth 2 y de hecho OAuth 2 es un protocolo de autenticación delegada, es decir, OAuth 2 lo que define es que cualquier persona que tenga un token válido para acceder a una aplicación va a poder llamar a esa aplicación, pero no establece ningún tipo de garantía, ningún tipo de comprobación con respecto a quién es el usuario que genera ese token, vale. Esto es lo que viene a solucionar OpenID Connect y es por eso, por todas estas nuevas características basadas desde el punto de vista de autenticación, que este protocolo está cogiendo tanta atracción, está cogiendo tanta fuerza últimamente, vale. La idea es que tanto OAuth 2 en principio define diferentes flujos de aplicación, diferentes flujos de autenticación en función de las características de la aplicación que yo estoy utilizando, unos flujos para aplicaciones nativas, otros flujos para aplicaciones server-side rendering, otros flujos recomendados para aplicaciones SPA, diferentes flujos, otros flujos de autenticación para comunicación server-to-server, vale, diferentes opciones, no vamos a entrar en ellas, pero básicamente gestiona tres tipos de tokens, el ID token que me proporcionaría información del usuario que ha iniciado sesión, es decir, del usuario que ha introducido su usuario y contraseña, el access token que me lo proporcionaría siempre ese servidor en caso de que yo quiera acceder a un API tercera, es decir, yo tenga registrada un API al que quiera acceder desde esta aplicación y como es una aplicación un API tercera, yo voy a necesitar ese token, esa información de autenticación para hacer las llamadas a ese API y que ese API me permita y me devuelva información, vale. Y el refresh token que me permitiría en determinados flujos, en determinados escenarios, volver a solicitar un nuevo access token sin volver a solicitar las contraseñas usuario y contraseña a las credenciales del usuario que lo ha creado. Sin más, no vamos a poder entrar en mucho más detalle porque tenemos muchas cosas para ver, simplemente son pinceladas para que os vayan sonando un poquito todo este tipo de cosas. Otra de las cosas que hace OpenID Connect es estandarizar el uso de JWT tokens, JSON Web Tokens, que utilizan un formato firmado de JSON en el cual establecemos cuáles son las credenciales, los claims, pares, clave, valor de información de quién es el usuario y cuáles son las características de un usuario, vale. Pues cuál es su nombre, cuál es su identificador, cuál es su object ID en caso de que esté en el directorio activo, cuál es el departamento al que pertenece, cuál es el color de sus ojos, si tiene pelo o no tiene pelo, vale. Esas cosas que son importantes para autenticar a la gente en el entorno corporativo. Y es importante que sepáis que un JSON Web Token está firmado única y exclusivamente, no está encriptado, vale. Eso significa que cualquier persona que pueda interceptar ese token accediendo a cualquier página web jwt.io o jwt.ms va a poder pegar el token y va a poder ver la información de seguridad que tenéis ahí. Por lo tanto, por favor, no introduzcáis información sensible dentro de los claims que emitís en un access token, ¿sí? Os digo esto porque yo he visto cadenas de conexión ahí. A bases de datos. Estos ojos. ¿Vale? Por favor. Por favor. Vale. Para que veáis un poquito cómo funciona esto. Bueno, otro chascarrillo, por favor. Los tokens deberían ser pequeños, reducidos. La información de claims que introducimos en los tokens debería ser hasta cierto punto contenida. Pensar que viajan en cada petición HTTP que nosotros estamos haciendo a nuestra API. Y por lo tanto, si tenéis un token de un mega, me estoy exagerando, pero eso está haciendo, está transmitiendo en cada información, ¿vale? Es importante separar conceptos de autenticación y conceptos de autorización. En el token debe viajar única y exclusivamente la información de autenticación. Si luego necesitamos información adicional de autorización, ya la pediremos, ¿vale? Vale. Vamos aquí. Os voy a enseñar un ejemplo. Esto es esto. Esto lo he cerrado. Esto lo he cerrado. Vale. Pues mientras esto se abre y se carga. Vale. Me lo he abierto donde no era. Perfecto. Vale. Os enseño este escenario de Corporate. Vale. Perfecto. Al final, este escenario de Corporate, lo que vamos a tener es, en primer lugar, un API HTTP que vamos a tener registrada. Vale. Esto es lo que yo quería hacer. Vale. Para que veáis aquí. Vale. Tengo Chrome. Vamos a ir a esta de aquí. Vamos a ir al portal de Azure. Vale. Vale. Yo. En mi portal de Azure tengo un directorio activo. Vale. Tengo este directorio activo. Y dentro de este directorio activo, ahora lo pongo grande. Dentro de este directorio activo, básicamente, lo que voy a tener es mi gestión de usuarios, mi gestión de grupos, el dinero que me queda por consumir. Y todas estas cosas que vemos aquí. Al final, lo que voy a tener son estas aplicaciones registradas. Y dentro de estas aplicaciones registradas, es las aplicaciones que yo voy a tener gestionadas directamente en el directorio. Veis aquí que yo tengo un API Corporate, y tengo un MVC Corporate, y tengo un WPF Corporate. Bueno, son aplicaciones que voy a estar utilizando en este ejemplo. Por ejemplo, un API me expondría este tipo de información. Tengo un overview, tengo una información desde el punto de vista de branding, donde puedo seleccionar una determinada información que tengo aquí. Al final, lo importante es, desde el punto de vista de autenticación, que defina cuál es el mecanismo de autenticación y quién puede acceder aquí. ¿Vale? Voy a intentar ponérnoslo en grande. ¿Vale? Pero lo importante, sobre todo, es que cuando yo voy a registrar, este es un API tercera, ¿vale? Cuando yo voy a registrar mi aplicación MVC Corporate, que quiero que tenga acceso a ese API, ¿vale? Cuando hablo desde el punto de vista de autenticación, es exactamente igual. Voy a poner aquí las redirecturis, etc. Pero cuando hablo de API permissions, aquí es donde yo voy a definir que esta aplicación MVC Corporate, ¿vale? Quiere tener acceso de user impersonation a ese API Corporate. Esto lo que va a hacer es que cuando yo acceda o pida los permisos para acceder a la MVC Corporate, a la Azure Active Directory, aparte de proporcionarme el ID token de mi usuario, me va a proporcionar el access token necesario para que yo pueda acceder a esta API. ¿Correcto? Por lo tanto, tenéis que gestionar todas vuestras aplicaciones y tenéis que gestionar qué aplicaciones queréis que hablen con qué otras aplicaciones. Porque eso es lo que va a determinar que Azure Active Directory os emita determinada información de tokens u otra, ¿vale? Entre otras cosas. Vale. Hecho eso, se supone que deberíamos tener... Esto está aquí, deberíamos tener... Lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos esa aplicación de API Corporate aquí, MVC Corporate aquí. Simplemente quiero que veáis, desde el punto de vista del startup... Hola. Vale. Desde el punto de vista del startup, por aquí abajo, vamos a tener información de autenticación, ¿vale? Add Authentication. En este caso, añadimos el token bidder. Os recuerdo que esta es el API, ¿vale? Y desde el punto de vista de la aplicación Corporate, lo que vamos a hacer es, como en estos momentos Azure Active Directory soporta perfectamente... Windows más... Soporta perfectamente los escenarios de OpenID Connect, lo que hacemos es registrar dos tipos de authentication handlers diferentes. Uno, que es el de la autenticación de OpenID Connect, donde yo voy a configurar las claves o las características necesarias para autenticarse contra el directorio activo. Esto es lo que en el contexto de ASP.NET Core se llama un remote authentication handler, es decir, un handler que va a gestionar interacciones remotas con un servidor remoto, ¿vale? Y luego, normalmente, cuando pongo un remote authentication handler, utilizo siempre un handler de autenticación local, en este caso basado en cookies. Por lo tanto, la idea de este escenario es, cuando yo arranque esta aplicación, la idea es que, como tengo configurado esto aquí, hay una serie de políticas, y además tengo una serie de configuraciones desde el punto de vista de Razor, donde le digo que todo está securizado, ¿vale? Le he añadido este filtro de autorización por defecto y le digo que solamente hay un acceso anónimo permitido a una página concreta, en principio me va a pedir autenticación desde el momento que yo arranque la aplicación. ¿Vale? Esto, para que veáis, tiene, bueno, tiene un múltiple, tengo dos proyectos de inicio por allí, los arrancamos los dos para que veamos un poquito por dónde va. Hace calor aquí, ¿no? Vale, se me arrancan mi aplicación de MVC aquí a la derecha, mi aplicación de API Corporate aquí, no os preocupéis los del fondo que ahora lo pongo en grande, ¿vale? Oh, qué bien. Vale, perfecto, porque este no es el navegador que yo quiero arrancar. ¿Vale? Os explico rápidamente lo que ha pasado, ¿eh? Que en este navegador yo tengo, vale, en este sí lo quiero, tengo un usuario con unas sesiones iniciadas, este tiene otras, vale, vale, estoy donde no quiero estar, este de aquí fuera, quiero arrancar Chrome, con mi perfil, este no, este sí, vale, se supone que ahora va a funcionar todo bien, espero, y si no cerraremos sesión allí, porque si no se nos va de tiempo, vale, esta es mi aplicación en MVC Corporate, esta es mi aplicación de API, vamos a hacerlo de otra manera, si se empeña en no dejarme, vamos a hacerlo de otra manera, básicamente que tengo una sesión iniciada con ese usuario allí, ¿vale? Que es un usuario que no le gusta, vale, si os fijáis lo primero que hace es redirigirme al directorio activo, este es un directorio activo mío personal, inicio sesión con ese usuario, pongo mi contraseña super secreta, como deberíais hacer casi todos, está protegida con multifactor authentication, ¿vale? Las cuentas corporativas deberían estar todas protegidas con multifactor authentication, apruebo el inicio de sesión, ¿vale? Y me redirige a la aplicación, ¿vale? Yo aquí tengo la información del usuario, y en esta página de Secure tendría información de, la información de los claims que tiene disponibles este usuario, ¿vale? Lo que es realmente interesante, desde el punto de vista de aplicación, es ¿qué ha pasado aquí? Y ahora sí que es importante que yo os ponga esto aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Esta es, bueno, estos son los errores que tenía antes, vale, esto es el inicio de la aplicación, básicamente yo tengo dos esquemas de autenticación registrados, uno de cookies y uno de OpenID Connect, lo primero, en la primera petición, el de cookies es el que tiene, está configurado como handler por defecto para todas las autenticaciones, intenta autenticarme, como no puede autenticarme, dice, vale, yo no tengo información para saber quién eres, me va a hacer un challenge, pero sobre qué esquema me va a hacer un challenge, me va a hacer un challenge sobre el esquema por defecto que yo tenga registrado para el challenge, normalmente como utilizo OpenID, vale, como en la configuración podéis ver que OpenID es el esquema que tengo registrado para los challenge, lo que va a hacer es hacer un challenge a OpenID Connect, que esto lo vais a ver aquí, OpenID Connect was challenged, pero antes de hacer eso, básicamente yo tengo una serie de eventos en todos los handles donde voy a poder registrar código para ver qué está pasando, y aquí estoy utilizando un pequeño paquete de Nougat que he hecho, he preparado yo mismo, que lo que me permite es definir información de log con la información necesaria de cada uno de los eventos para ver cómo se producen los challenges, los eventos de autenticación, vale, tenéis el enlace también aquí, en este caso me redirige a OpenID Connect, me dice que voy a utilizar un response type de code y de token, eso significa que estoy utilizando un flujo de autenticación híbrida de los definidos dentro de OpenID Connect, dentro del estándar de autenticación OpenID Connect, y me dice que esta es la redirectury, es decir, me va a redireccionar mi browser a esta URL, vale, perfecto, una vez que me ha redirigido allí, el sistema de Nougat me dice que ha recibido un mensaje, como yo he pedido un ID token, me viene el ID token, como he pedido un code, me viene un código, vale, no he pedido un access token, el access token no me viene en ese mensaje, perfecto, hasta aquí todo bien, está actualizando la configuración, me dice que ha recibido un ID token, vale, ha validado el token, y en el momento que ha validado el token, es decir, que ha sido capaz de verificar cuál es la información que aparece en ese token, me dice que ya tengo un principal, es decir, que en base a la información que aparece en ese ID token, ya sabe crear una instancia de un claims principal, que me permite, o que a la aplicación me permite identificar quién soy yo, en el contexto de ese directorio activo, me permite definir aquí que es, soy Hugo Villarge, que tengo una identity, que ha utilizado un esquema de autenticación basado en federación, vale, y que está autenticado este usuario, perfecto, este flujo lo que hace es recibir el código, y una vez que recibe el código, por un backchallenge, una comunicación HTTP, hace un intercambio de ese código, por un access token, para acceder a la aplicación HTTP, vale, me dice, lo veo aquí debajo, he recibido un código de autorización, es este código de autorización, este es el contexto del principal que yo tengo, y dice, vale, token response received, aquí lo que me dice es que, ha hecho una petición adicional, para intercambiar ese código, por el access token, y aquí tengo, el access token, que va a guardar en la, en la información de las authentication properties, para poder usar después, una vez que ha hecho esto, el OpenID Connect Authentication Handler, lanza un evento de ticket received, es decir, vale, yo ya he terminado todo lo que tengo que hacer, para ser capaz de autenticar a este tipo, vale, a partir de este momento, vamos a hacer un, cookies sign in, porque el Remote Authentication Handler, no sabe qué hacer, para persistir la información del usuario, y delega, en el handler de autenticación de cookies, para persistir esta información en una cookie, y que viaje, entre las diferentes peticiones, que el usuario va a hacer en la, en la aplicación web, y a partir de este momento, ya funciona sin ningún tipo de problemas, más o menos, habéis entendido cómo funciona el flujo, de esa autenticación, basada en OpenID Connect, es un flujo complejo, vale, pero está perfectamente definido, son flujos definidos, y básicamente las implementaciones, que tenemos en .NET, son de una calidad bastante, bastante buenas, vale, vale, he hecho esto, dudas, preguntas hasta ahora, voy un poquito rápido, aquí podríamos haber hecho una petición al API, vale, sin ningún tipo de problemas, esto no os lo voy a enseñar por ahora, con lo cual me voy aquí, seguimos aquí, vale, en el momento que trabajamos con aplicaciones nativas, vale, aplicaciones web es fácil, aplicaciones web, tenemos este tipo de protocolos, y es relativamente sencillo utilizar las herramientas habituales, que nosotros tenemos a nuestra disposición, dentro de la autenticación de SP NetCore, pero cuando trabajamos con aplicaciones nativas, necesitamos algún tipo de herramientas, normalmente dentro de Azure Active Directory, de las herramientas que proporciona Azure Active Directory, tenemos dos opciones, dos sabores, la más antigua, que es lo que llamaban ADAL, Azure Active Directory Authentication Library, que soporta sobre todo todas las especificaciones de la V1, de Azure Active Directory, la podemos seguir utilizando, o las más modernas, que se llaman MSAL, que son basadas o utilizan todas las características de OAuth 2, para gestionar la autenticación de usuarios, vale, tenéis el código en el repositorio, os enseñaré un ejemplo después, vale, con el escenario que vamos a ver después, vale, claro, escenario corporativo, como resumen, al final es que nosotros delegamos la gestión de usuarios y grupos en el directorio, tenemos que registrar todas nuestras aplicaciones en el directorio, y utilizamos las características de la plataforma que estamos utilizando para gestionar esa autenticación, bien sean aplicaciones web, bien sean aplicaciones nativas, ¿ok? A partir de este momento pasamos al escenario 3, aplicaciones usando un OpenID Connect Provider, actuando como un Federation Gateway, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un software que se llama Identity Server, para gestionar este flujo de federación, vale, es un software, es una pieza de software certificada por la OpenID Foundation, eso es importante, porque básicamente nos garantiza que es interoperable, independientemente de la plataforma que nosotros estemos utilizando, porque son comunicaciones HTTP, es decir, cualquier plataforma que sea capaz de hacer conexiones HTTP, va a poder utilizar este servidor de autenticación, y sobre todo que es, que respeta las diferentes especificaciones, ¿vale? No todas las implementaciones de servidores, y de hecho, una de las cosas que anunciaron en Bill del mes pasado, es que Azure Active Directory había conseguido por fin la certificación de la OpenID Foundation, con respecto a Azure Active Directory, hasta hace un mes no era SPECT Compliant, ¿vale? Hoy sí, eso es importante, ¿vale? Son cosas muy importantes, es un software basado en OpenSource, bajo el paraguas de la NetFoundation, y es bastante flexible y configurable, pero al final, ¿qué es este concepto de Federation Gateway? ¿vale? Hemos visto que teníamos el directorio, ¿vale? Y si yo tengo un escenario en el que, mira, tengo unos usuarios que se van a autenticar contra este directorio, otros que se van a autenticar contra este directorio, porque resulta que mi corporación es la agregación de tres compañías que se han juntado, y tengo tres directorios diferentes, ¿vale? Y además, hay determinados usuarios que los voy a mantener en una base de datos local, porque son unos usuarios que van a tener una gestión un poquito diferente, un poquito especial, ¿vale? Claro, eso es un lío desde el punto de vista de la gestión de mis aplicaciones, en función de la aplicación que yo esté desarrollando, tengo que lanzarla contra este directorio, otra contra este directorio, pero y ahora esta que va contra este directorio, quiero que vaya también contra aquel, es un lío desde el punto de vista de la autenticación. Lo que hacemos, este concepto de Federation Gateway, es interponer esta pieza, este servidor OpenID Connect, OpenID Provider, que lo que va a hacer es, todas mis aplicaciones corporativas se van a autenticar contra él, es decir, el único que va a ser capaz de emitir información válida de autenticación para todas mis aplicaciones corporativas, es este Identity Provider, en este caso Identity Server, ¿vale? E Identity Server a su vez, dibujo dos conos invertidos, ¿vale? A su vez puede tener registrados todos los proveedores de identidad que yo quiera tener, sin ningún tipo de problema. Y es más, puedo configurar las aplicaciones para que diga, esta aplicación solo va a poder utilizar este proveedor de identidad, y esta otra aplicación solo va a poder utilizar este otro proveedor de identidad. ¿Me explico? Al final lo que nos permite hacer es esta parte de aquí abajo, desacoplar la identidad, es decir, quién determina quién es un usuario, de lo que es la gestión de nuestras aplicaciones. A mí me da igual, si yo tengo una autenticación con Google, si tengo una autenticación con ADFS, o tengo una autenticación con usuarios locales. En el momento que Identity Server sepa quién es ese usuario, le va a proporcionar información de autenticación a todas las aplicaciones corporativas. ¿Más o menos queda claro ese escenario? Eso es algo que sin una pieza de estas características es bastante complicado de implementar, ¿vale? Es bastante complicado de implementar. Una cosa que os pongo por aquí abajo es que este escenario también lo resolvemos mediante una pieza que tenemos disponible en Azure, que es el Azure Active Directory B2C, ¿vale? nos da un escenario parecido al que tenemos aquí con un pequeño problema y es que si tenemos un número de autenticaciones elevadas, es decir, si tenemos un catálogo de aplicaciones altas y un número de usuarios altos, el coste, porque el coste de ese servicio es un coste por autenticación de usuario, el coste nos va a salir mucho más alto que tener nuestra propia implementación local basada en Identity Server. Entonces, ahí sois vosotros los que tenéis que valorar cuál es, qué os interesa más, si el coste por un servicio manejado en Azure en función del número de peticiones que vais a hacer o el coste de mantenimiento de tener una implementación ad hoc y mantenida por vosotros. Eso no es mi decisión, afortunadamente, ¿vale? Vamos a los ejemplos, están aquí al final. La idea es que... Vale, voy a parar esto. Os voy a enseñar el escenario de federación. Este escenario de federación al final va a ser un poquito más complejo, seguimos teniendo un API aquí, tenemos una aplicación MVC aquí, que es exactamente igual, más o menos la configuración de la autenticación es parecida, pero en este caso aparece una pieza diferente que es este Identity Server, y este Identity Server es este servidor de autenticación intermedio que nosotros tenemos allí. Claro, ¿dónde hacemos la gestión o la configuración de nuestras aplicaciones en este escenario? Lo hacemos directamente aquí. Nosotros vamos a tener una configuración dentro de Identity Server en el que vamos a tener que configurar una serie de elementos. No voy a entrar en detalle en ninguno de ellos, pero básicamente tendremos aquí lo que llama Identity Server, unos Identity Resources y unos API Resources, no me va a interesar en estos momentos, y el concepto de lo que Identity Server llama clientes. Esos clientes son las diferentes aplicaciones que nosotros estábamos registrando dentro de Azure Active Directory. ¿Vale? Pero así como en Azure Active Directory consideraba que todo eran aplicaciones y que mi API era una aplicación y que mi MVC Application era otra aplicación diferente, en el contexto de Identity Server eso no ocurre así. En el contexto de Identity Server, mi aplicación MVC será un cliente, ¿vale? Mientras que mi API será un API Resource, de tal forma que puedo gestionar mediante un concepto que denominamos Scopes, un control muchísimo más fino, muchísimo más granular de qué información quiero que fluya del usuario en cada uno de estos contextos de autenticación. Sé que queda muy abstracto, sé que queda así muy en el aire, pero no puedo entrar más en detalle, no me da tiempo. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que haríamos aquí? La idea es que cuando arranco esta aplicación, en realidad tengo que estar arrancando... Vale, perfecto. Tengo que estar arrancando tres aplicaciones diferentes. Esto ha sido casualidad. En vez de arrancar la aplicación MVC, lo que he arrancado es Identity Server por debajo, no sé si lo veis aquí. Ha arrancado Identity Server por debajo, ha arrancado el API por debajo, ¿vale? Ha arrancado el API que la tengo aquí. Este es Identity Server, ese es el API, y lo que he arrancado en este caso es una aplicación nativa, en este caso una aplicación de WPF, ¿vale? Con un diseño espectacular. No me digáis nada, sé que imbatible. No es muy fuerte, creo que no tengo que dar explicaciones. El escenario es que yo puedo utilizar este tipo de mecanismos de autenticación basado en protocolo OpenID Connect independientemente de la plataforma que yo esté utilizando. Hemos visto un ejemplo en web, ¿vale? En la parte de Azure Active Directory. Aquí tendríamos el mismo escenario, pero ¿qué pasa con las aplicaciones nativas? ¿Qué pasa con una aplicación WPF? ¿Qué pasa con una aplicación Universal Windows Platform? ¿Qué pasa con una aplicación Xamarin? ¿Qué pasa con una aplicación nativa iOS? ¿Qué pasa con una aplicación Android? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo autentico estas aplicaciones? Tengo diferentes opciones, pero la idea general es que cuando yo quiero realizar una autenticación contra estas aplicaciones, ¿vale? Vale. Darme un momento que no es esta la demo que yo quiero hacer. Tuku, 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 tuku. Vale. Esto está al revés. Vale. La idea es que cuando yo quiero hacer una autenticación con este tipo de aplicaciones, lo normal es que yo abra el navegador. Que yo abra el navegador por defecto, porque si quiero sacarle rendimiento, si quiero sacar ventaja a ese escenario que habíamos dicho de single sign-on, y estoy utilizando aplicaciones nativas y aplicaciones web, lo que quiero es reutilizar el cookie container, el contenedor de cookies, donde ese usuario, ¿vale? Tiene la cookie almacenada contra el proveedor de identidad. Para que cuando yo sea redirigido a ese proveedor de identidad, ¿vale? Sepa ya quién soy. Por lo tanto, yo haré una llamada, por ejemplo, a este API, que no estoy autenticado, y lo que hará, o lo que debería hacer, sería abrirme esta aplicación de aquí. Y, ¿vale? Es mi browser, ¿sí? Yo me autentico aquí como un usuario local, en este caso, BobbyBob, le digo login, voy a la página de autorización, ¿vale? Yes, hello. Me dice, vale, ya puedes volver a tu aplicación. Mi aplicación ha sido autenticada, se le ha proporcionado un token, un access token, para poder acceder al API, y ha hecho una llamada al API, y además ha hecho una llamada válida, porque aquí me está devolviendo todos los claims que el API ha identificado, ¿vale? Pero la autenticación yo la he hecho utilizando el default browser que tengo registrado en mi máquina, y compartiendo el cookie container que tengo en ese default browser, con respecto al proveedor de identidad. ¡Bum! ¿Sí? ¿Me seguís o no? ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que yo os estoy diciendo, no todo el mundo lo hace así, ¿vale? Hay diferentes implementaciones, en función de la plataforma, parte de las implementaciones de este tipo de elementos se hacen reutilizando web views que se incluyen dentro de las propias plataformas de desarrollo. Por ejemplo, WPF tiene web views, en Android, en algunas versiones antiguas del SDK, tiene web views también, las versiones modernas, por ejemplo, de iOS, ya utilizan componentes nativos que me van a utilizar, me van a permitir utilizar estas características dentro de las aplicaciones nativas. Pero si os fijáis, al final todo este concepto de autenticación moderno se construye alrededor de este protocolo OpenID Connect, se construye alrededor de esta opción de definir ID tokens y access tokens para autenticar al usuario en las aplicaciones locales y para permitirle proporcionar, para permitirle, o para darle autenticación mediante access tokens para poder atacar o poder hablar con APIs externas, ¿vale? y creo que esto es todo lo que tenía que deciros, una cosita más, vale, que vamos muy justitos de tiempo y os lo pongo en grande. ¿Qué opciones o qué tipo de librerías o qué tipo de herramientas tenemos para este tipo de escenarios? ¿vale? Identity Server es una de las piezas clave y fundamentales y creo que es una de las piezas más utilizadas en estos momentos y si os acordáis al principio os he recordado que iba a estar incluido en las propias plantillas de autenticación para las SPAs dentro de ASP.NET Core 3.0 por lo tanto Identity Server es una pieza fundamental es una pieza muy importante y tenemos este otro proyecto que se llama Identity Model también desarrollado por los mismos desarrolladores que han implementado Identity Server que nos va a permitir disponer de tres librerías diferentes es una es Identity Model que nos permite acceso a constantes definidas de JWT Client Types y nos va a permitir definir una serie de elementos que normalmente vamos a utilizar bastante en nuestras aplicaciones relacionadas con OpenID Connect nos permite utilizar esta librería Identity Model OIDC Client 2 que es la librería que yo he utilizado para gestionar para sacar esa ventana nativa del navegador ¿vale? he utilizado básicamente esta librería si queremos utilizar autenticación basada en OpenID Connect en cualquier tipo de aplicación nativa en cualquier plataforma de .NET esta plataforma esta herramienta nos va a proporcionar unas características muy interesantes tiene una abstracción en lo que ellos llaman un e-browser que yo puedo hacer diferentes implementaciones en función del mecanismo que quiera utilizar ¿vale? es bastante potente y luego tengo una librería de Javascript OIDC Client.js que me va a permitir gestionar flujos de autenticación también en aplicaciones SPA ¿vale? también muy interesante porque los flujos de autenticación son completamente diferentes porque sabéis que una aplicación SPA se ejecuta en el contexto del navegador ¿vale? por lo tanto el cliente y cualquier persona puede acceder a todo el código fuente todo el Javascript por muy ofuscado que lo tengáis y por muy va a poder acceder a todo va a poder poner puntos de interrupción y va a poder ejecutar lo que quiera por lo tanto es una aplicación considerada no segura y por lo tanto hay determinados flujos de autenticación que no van a ser soportados por ellos ¿vale? y ahora sí hasta aquí puedo leer sé que este tema es complejo me gustaría que os quedara claro un poco lo que comentábamos al principio los tres escenarios que tenemos tres escenarios a grandes rasgos ¿vale? que vierais un poquito las características de cada uno de ellos espero haber sido capaz de explicarlas de una forma más o menos clara y que os quedaran más o menos claras las herramientas que podéis utilizar para trabajar con cada uno de ellos nos da tiempo para una pregunta cortita cortita y que sea fácil bueno yo seré la mona inocente de boca hola buenas ¿cómo expones el identity server a internet? ¿en un ADNS o...? depende de tus características depende de la característica de tu infraestructura pero tiene que ser una pieza igual que una DFS tiene que ser una pieza accesible desde la infraestructura pública desde el exterior desde la red desde internet general tiene que ser accesible porque si tus clientes las aplicaciones clientes por ejemplo son aplicaciones móviles que van a acceder desde el exterior esa pieza tiene que poder ser accesible desde fuera de tu red interna ¿vale? por lo tanto identity server tiene una de las dudas fundamentales y no es una mala pregunta una de las dudas fundamentales es que normalmente se considera identity server una pieza de backend una pieza de mi backend pero no es así identity server tiene que exponer mi frontal tiene que estar expuesto en el exterior y por lo tanto tendría que estar en una DMZ o donde yo lo quiera montar ¿vale? si luego tengo que hacer las cosas que tenga que hacer para poder conectar con bases de datos internas o con información personal de mis usuarios desde el punto de vista interna perfecto pero tendría que estar dentro de mi DMZ como mis frontales web que yo quieras poner al exterior ¿sí? la que tú quieras definir al final es una aplicación ASP.NET tradicional ¿vale? lo que va a tener son una serie de elementos o aspectos características que vas a tener que configurar como en cualquier otra aplicación ASP.NET Core en el momento que quieras soportar escenarios de alta disponibilidad donde vas a guardar las claves de tu data protection como vas a gestionar la configuración como vas a gestionar la caché todo ese tipo de cosas ¿vale? bueno ya no nos queda tiempo aplausos